El Congreso Internacional de Lengua, Cultura y Mar en este Estado Plurinacional, de fechas 12, 13 y 14, después hay que agradecer primero al Ministerio de Educación y Culturas de este Estado Plurinacional, que sin su apoyo de esta instancia del Estado no hubiera sido posible. Al Ministerio de Educación y Culturas, a la Universidad Pública del Alto, a la Universidad Indígena Aymara Tupacatari, al Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, al Consejo Educativo Coyana Aymara, y con la participación activa de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con las hermanas Bartolina Siza, CONAMAC, Comunidades Interculturales y el Instituto de Investigación de Lengua y Cultura, y la Coordinadora Nacional de los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios. La importancia es discutir los lineamientos básicos que tiene la lengua y la cultura aymara, y el territorio aymara no solamente está en el territorio boliviano, está desde Perú, Chile, Argentina, Bolivia, y eso es lo más importante, y por primera vez vamos a discutir y tratar los ejes temáticos, que son cinco, que es Pacha, Cosmovisión, Pensamiento, Kama, Principios y Valores, Haki, Vivir Bien, Sara, Saberes y Conocimientos y Tecnologías, Y Taki, es la lengua aymara, políticas que a una persona le llevan en esta vida, ¿no? Esos son los importantes, pues contaremos con la presencia de nuestro hermano presidente Evo Morales en el Banco Central. Y esto es muy importante para cada sector de los departamentos, que es aymara, departamento La Paz, Oruro, una parte de Potosí y una parte de Cochabamba, y todas las organizaciones quedan invitadas, porque como bolivianos no solamente aymara tiene que estar presente, sino también nuestra cultura es aymara, quechua, guaraní y muchos otros idiomas más, que en el departamento de Oruro tenemos el Pukina, ¿no? Está en la frontera con la República de Chile, está en la provincia de Sabaya, ¿no? Entonces todo esto que se va a desarrollar es muy importante. Se va a realizar el acto de inauguración del Banco Central de Bolivia, el día miércoles 12 de noviembre. Luego se realizará en ambientes de Don Bosco los talleres. El desarrollo del evento hasta el día viernes 14 de noviembre. Eso es, hermanos... ¿Cuál es la temática? Bueno, a ver, todo Congreso tiene su instancia seguramente por comisiones, se va a debatir y van a sacar ciertos lineamientos políticos para que avance nuestra cultura y lengua y magia.